¡Suscríbete! 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 Pues Big Neck salió porque Yo antes me decían hacer y pues yo soy barbero cortocabello, pues de ahí salió la B y por eso acá hicimos unas modificaciones y Big Neck de ahí salió Pues llevamos alrededor de 5 años más o menos y pues ahí seguimos dándole a lo que venga. Pues con el estudio tenemos como también 5 años, empezamos produciendo a nosotros mismos, estamos trabajando las canciones y ya poco a poco fuimos mejorando y ahorita pues nos dedicamos a grabar a toda la banda que venga, también para quien quiera venir, pues ahí andamos, secuencia doble estudios y pues así nomás y para el futuro. Pues como ya lo había dicho también pues yo soy barbero y a la banda le corto el cabello y también pues a escribir, a hacer 2-3 rolas, también me late machín jugar tontón y pues ahí andamos a veces en la tarde, también la banda que me conoce se ve callando y pues esa la sala. Eso salió desde que empezamos y era porque yo quería representar algo que tuviera que ver con el hip hop y pues eso a mí me representa porque estás en secuencia con el doble H y pues de ahí vino lo de secuencia doble y para empezar primero iba a ser un crew, pero yo siempre estuve levantando secuencia doble como estudio y pues así se quedó, secuencia doble y pues ahí sigo representando. Pues es un poco de los dos, la neta, cada cosa tiene su que ver y su sentimiento, pero la neta producir está chingón porque pues ahí te deschongas machín y sacas todo lo que traes, aunque también rapeando pues vas diciendo todo, es un poco de los dos, las dos cosas se equilibran y pues a mí la neta me late en las dos cosas. Pues en realidad no tengo uno en mente porque pues no sé, no hay como alguien que yo diga que me late machín trabajar con él, pero pues yo trabajaría como quien sea que le echara y me da ganas y que me latiera como canta pues y más que nada en eso pues que lo hagan chido, decora y que pues que se aplete, más que nada. Pues yo no me considero un rapero que cante calle, pero pues si me late ese género, aunque no lo hago siempre y pues yo digo que me late un poco más el romántico y desamor y todas esas cosas pues es lo que ahorita a mí no está latiendo y a lo que más le estamos pegando. Un mundo nuevo quisiera poder descubrir, eres tú quien me pone feliz. Un mundo nuevo quisiera poder descubrir, solo tú me haces sonreír. Pues echarle más ganas, levantar el canal y también levantar el estudio y pues tratar de sacar más canciones más seguido y colaborar con Dos Tres Raperros. Pues de todas las rolas que tengo, la que más me late es la de Siempre Firmes que tengo en el video en Aztlán con el héroe Iwan y Sota y me late porque en ese video sale toda la banda, toda mi banda con la que cotorreaba yo desde morro y pues si es más que nada por eso porque ahí sale toda la bandita. El héroe loco wey, Big Nate, F13, los mismos de siempre cabrón, Sota, así es, secuencia doble. Pues el rap yo lo considero un pasatiempo, pero en cuestiones del estudio y de producir pues eso sí es como más algo como negocio porque es con lo que yo saco para invertir más en mis canciones y en mi música. Pues yo les diría que le echaran ganas y que pues en estas cosas siempre hay altos y bajos y no siempre van a estar arriba, también hay que, tienen que pasar por muchas cosas, traiciones y todas esas cosas, pero pues que le echen ganas más que nada y que todo se puede, nomás echándole ganas, trabajando seguido, invirtiendo de su tiempo y su dinero, esfuerzo y todo eso para que su música sea mejor y cada vez más gente la escuche. ¿Qué onda banda? Pues un saludo para todos los que andan apoyando, también a los que andan apoyando al canal de mi compa JokerTV para que se suscriban, también igual si se puede dejamos la descripción de mi canal y pues ahí andamos, secuenciadoble, astlan.com, vine, ya te la sabes.